Ante la tragedia que se vive en Guatemala, derivado de la intensa actividad volcánica, en Oaxaca se llevará a cabo el Maratón de Comediantes, un festival altruista que tiene como objetivo el acopio de víveres que serán enviados a los hermanos centroamericanos afectados por estos desastres naturales. La verdad que esto es grandioso, grandioso porque es un hermanamiento de países y de grupos y de regiones y de tanta gente que hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas costumbres. Guatemala comemos bastante picante también y nos encantan las garnachas oaxaqueñas. El evento se llevará a cabo el próximo martes 3 de julio en el Auditorio Guelaguetza y estará engalanado por la presencia del comediante Teo González, además de otros reconocidos humoristas como Alex del Castillo y Edmundo Miller. Cabe señalar que en representación de la comedia local acudirán Los Frijoles de Oaxaca, una tercia de artistas con mucha picardía y buen humor. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado a este evento para ayudar a los amigos de Guatemala y vamos con toda la actitud, así como toda la gente que vaya, tiene que ir con actitud a pasársela bien y es muy importante decir que es familiar, pueden ir los niños, la familia, las abuelitas. No, traemos un show muy preparado para ustedes, muy bonito, traemos fonomímicas, traemos unas canciones ahí para que la gente se delete con nuestro hermoso talento musical que tenemos. Así es, claro que sí. Conozcan a Los Frijoles de la Sierra, al Tepo, el Williams y Guadalupe. Estaremos con los grandes comediantes aportando nuestro granito de arena. De cariño me pueden decir, Lupe. Y recuerden algo muy importante, que cooperes, porque eso es muy importante, se han concentrado muchísimos comediantes de gran magnitud en ese ámbito de la comedia. Somos, ay, ¿qué te puedo decir? Lo mejor que hay en Oaxaca nosotros y vamos a estar junto con ellos y vamos a hacer todo un despapalle ese día. Para ingresar a este maratón, el acceso será libre y totalmente gratuito a todo el público, por lo que las familias que decidan acudir solo deberán llevar alguno de los productos señalados por el Consulado de Guatemala en una lista de víveres requeridos. Sobres de shampoo, alimentos enlatados, agua embotellada, granos, materiales y herramientas para construcción son solo algunas de las cosas con las que la gente puede apoyar. La verdad que el pueblo se levanta con mucha fuerza, así como se levantó México después del terremoto hace 17 años, y ahora está igual, levantando. Así también el pueblo aguerrido de Mesoamérica siempre se levanta con todo ahínco, muchas veces también ayudado por sus hermanos. Por su parte, el Consul de Guatemala en Oaxaca, Héctor Palacios Lima, agradeció la solidaridad del pueblo mexicano y particularmente del pueblo oaxaqueño en estas situaciones de emergencia, por lo que señaló que gracias al apoyo de las naciones centroamericanas hermanas, su país se levantará a pesar de la reciente tragedia natural. Yo creo que es algo que ya lo traemos todos los mesoamericanos y latinoamericanos, de ayudar a nuestros hermanos y estar siempre presentes en todo lo malo y lo bueno que les ocurre también. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.